Como TSE, este día es muy importante para nosotros porque hemos hecho el lanzamiento del protocolo para la prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia política en El Salvador. Este es un logro muy importante porque estamos de cara a un proceso electoral, entonces estamos tratando de prevenir, vamos a diseñar acciones para prevenir y apoyar a las mujeres que quieran participar en este evento electoral. Vienen también puestos de elección, de dirección, como es Corte de Cuentas, y muchas mujeres a veces quieren participar en eso, pero a veces no nos atrevemos cuando observamos toda esa violencia generalizada que está en redes sociales, es lo que está de moda hoy en día. Pero para eso es este protocolo para apoyar en el proceso y también en el momento de sancionar, también que el tribunal tenga que sancionar desde su competencia. Porque el artículo 10 de la ley tiene, con la reforma que se dio en 2021, tiene competencia fiscalía, procuraduría, entonces cada institución va a delimitar el marco de aplicación para la atención a víctimas. Gabriela Villarroel. Aquí, magistrado. Me gustaría saber si ustedes como tribunal tienen datos sobre denuncias de violencia política que se hayan dado en procesos electorales recientes y también fuera de procesos electorales en el marco de la práctica, digamos, dentro de la asamblea legislativa, como mencionaba una compañera. Y si ustedes también han detectado que haya un aumento en las incidencias de violencia política en contra de los perros. Como bien lo dice el protocolo, en el momento que lo lanzamos, comenzamos la divulgación y desde ahí parte el TSE a generar las estadísticas. Vamos a partir de este momento porque anteriormente no hemos tenido denuncias, amén del proceso electoral 2021. Pero ahora se va a llevar un control estadístico para efectos de verificar en las denuncias en el momento en Pladancia, porque acuérdense de que la JED y GEN que se van a instalar, ahí se da mucha, mucha, este, violencia. En ese sentido es donde el tribunal va a comenzar a abordar todas las denuncias. Por eso es muy importante denunciar. En el portal de la web del TSE va a estar, este, la denuncia para que ahí puedan, este, ingresar, mandarla al TSE y nosotros poder darle ese tratamiento. ¿Cuáles son las sanciones que tienen ustedes para actores que incidan en esta violencia política y qué actores han detectado? Para el tribunal es muy importante, como les mencionaba, delimitar la competencia. Nosotros aplicamos procedimientos administrativos, es decir, sanción administrativa que va desde multas en ese aspecto, pero también es un tipo penal la violencia política, es la reforma del artículo 10 de la ley y ahí sí ya entra Fiscalía a accionar según la Constitución. En ese caso sí ya van sanciones ya con penalidad, que puede ser hasta de prisión. En atención al interés de algunos periodistas sobre un tema electoral, la Presidenta va a manifestar su postura y con eso cerramos, por favor. Presidenta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es su postura, Presidenta, ¿por qué aún no se tiene fecha o el atraso para contratar la empresa que va a implementar el auto electrónico? Ok. Más que mi postura, yo es el mensaje que le quiero mandar a la ciudadanía, a la población, tanto la que está en el interior del país como en el extranjero. Un mensaje que confíen en nosotros. Este, como Presidenta del Tribunal, estoy haciendo un trabajo para esta elección 2024 donde la integridad de las elecciones, la transparencia en las elecciones salga bien evaluada al final del proceso. ¿Qué implica esto? Respetar los procesos de ley. Respetar los procesos de ley. Yo soy abogada, tengo conocimiento en la materia, por tanto, a la hora de aplicar los procedimientos, la nueva ley de compras públicas, se tienen que seguir estándares. El hecho que hayan diferencias en el pleno del organismo, somos cinco magistrados propietarios, son cinco suplentes que también tienen derecho a voz, se hacen diez, entonces el hecho de que no consensuemos no quiere decir que estemos obstaculizando un proceso electoral. En los procesos electorales, no solo el organismo del Salvador, sino a nivel internacional, nos toca trabajar con plazos cortos. Pero lo bueno de esto es que siempre salimos adelante. El hecho que se haya retrasado quince días, no haber contratado a una empresa, no quiere decir que no va a haber voto en el exterior. Para eso estamos ahí y voto en el exterior va a haber donde tenga las características de que sea un voto transparente, limpio, secreto y sobre todo, sobre todo, a la ciudadanía del exterior, a nuestros hermanos que están en el exterior, que están preocupados porque la desinformación en redes sociales está a la orden del día. Les invito a que sigan las páginas del TSE. No vamos a obstaculizar ninguna voto, sino que estamos trabajando para que el proceso salga adelante. No le digamos a la gente que no vamos a salir a tiempo. El proceso, yo como Presidenta del Tribunal estoy todos los 10 de la mano, con la unidad de sistemas informáticos y con la jefa de la ahora hoy, este, unidad de compras públicas trabajando. Ayer, ayer trabajamos intensamente para que ese proceso se subiera a comprasal con la nueva ley de DINAT para subir la oferta. Ahí vienen cuatro empresas. Cuatro empresas que van a tener la oportunidad de ofertar. Se va a generar competencia y de esas empresas que la va a evaluar el panel de evaluación. Lo va a evaluar de esas empresas. Van a sacar la que tenga experiencia, que tenga conocimiento en la materia, en lo que vamos a hacer. Y aclarar también una situación. Las empresas, ¿cómo se eligieron? Ocho empresas mostraron interés. Publicamos todo eso que ustedes le dieron seguimiento. De esas ocho empresas, la unidad solicitante, que es la unidad de sistemas informáticos. Hicieron el estudio, el sondeo de mercado, el estudio a cada empresa. De esas ocho empresas, el jefe de la unidad de sistemas informáticos, más los subjefes, que son también técnicos, ingenieros y licenciados en computación, hicieron una lista corta. De esa lista corta, quedaron cuatro empresas que ustedes ya tienen conocimiento. Voting, Solution, que es el consorcio, Cibernetica, Milbauer y Datagraphic. Indra Solution, Grupo MSSA y hay otra empresa que se me escapa el nombre. BOTS, BOATS, BOATS. Esas cuatro empresas las eligieron los técnicos. De esas, mandan la lista corta al pleno del organismo. No es cierto que nosotros, los magistrados, hayamos decidido esta empresa. No es cierto que yo haya mencionado o que hayan pruebas de que haya mencionado alguna empresa en esa situación. Simplemente respetamos los criterios técnicos. Y de esa lista es donde cada magistrado, pues, analizó el expediente. Analizó el expediente y se decidió primeramente una resolución de irse con una declaratoria de urgencia. ¿Qué implica eso? Una declaratoria de urgencia implica que los procedimientos, los plazos tienen que ser cortos, no es una licitación pública. Porque se nos hizo un cronograma donde una licitación pública se iba a extender hasta por agosto. La contratación directa se debía optar si era con competencia o sin competencia. Cada quien hace la evaluación de lo que iba a proceder. Creímos bien mi persona y doy mi postura. Para mí es muy importante la competencia. Es muy importante tener el abanico de ofertas para poder decidir. Porque no son tomates los que vamos a comprar. Es un sistema que se va a aplicar. Y también, y también es muy importante manejar, que son los impuestos de ustedes y también míos, porque a mí también de mi salario me quitan impuestos, manejar transparentemente eso. Entonces, en un proceso, contratación directa, con competencia, se reúnen los estándares, los requisitos que una ley establece. Entonces, esa es mi postura. Como abogada que soy, yo tomé esa opción. Y eso no quiere decir que se va a dilatar y que no va a haber voto en el exterior. Porque voto en el exterior va a haber, va a haber y los tiempos se van a acortar. No es que vamos a salir agosto o septiembre. En este mes de junio, primeramente Dios, se va a tener la empresa elegida, la que reúna los requisitos y se va a empezar a trabajar. Presidenta, ¿hay una prórroga entonces? ¿Habían dicho que una prórroga? Yo creo que, les aclaré todo. Presidenta, solamente la inversión. ¿Cuándo hay una prórroga? ¿La inversión de cuándo se le da la empresa, Presidenta? No, no se puede decir ahorita porque estamos en el proceso de competencia. No podemos hablar de montos. ¿Hay una prórroga, Presidenta? Eso también se tienen que evaluar. Gracias.